Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo se hace el barrido hacia adelante y el barrido hacia atrás, desde su parte más técnica a la práctica. ¡Empezamos! Y vamos a empezar con el barrido hacia delante. De primeras, nos vamos a llegar con los brazos para hacer el giro. Vamos a hacer esto. Giro con el brazo y la pierna le acompaña. ¿Otra? La segunda parte va a ser la bajada. De aquí voy a buscar esto. Aquí abajo. Y de aquí coloco la pierna, intento barrer y colocarme en línea. La espalda se tiene que mantener completamente recta para tener un buen eje. Y podremos hacerlo tanto con manos como sin ellas. Vamos ahora con barrido hacia atrás. La dinámica es la misma. Me apoyo sobre una pierna, pero ahora, en vez de intentar darle con la tibia, intento dar con la parte del gemelo. Y esto sería aquí. Igual, las manos buscan suelo y con la pierna giro. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Tened un gran fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!